En coordinadora recogemos y entregamos tus envíos contra reloj, solicita tu recogida sin costo adicional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Deportivo de Hora 13 Noticias. Mañana concluye el Nacional Interligas de Patinaje Carreras, donde Antioquia le ha dado la pelea a Bolívar y a Valle en las distintas modalidades. Don Lucho Escobar, ¿cuáles son las noticias del patinaje para este viernes? Muy buenas tardes. Hola Diana, saludo cordial, felicidades. Desde Arjona, en la segunda jornada del Campeonato Nacional Interligas de Patinaje en ruta, se sigue acercando el departamento de Antioquia. Bolívar está liderando con 15 medallas de oro, el Valle tiene 12 y Antioquia tiene 10. Ayer, Valeria Rodríguez, en la categoría juvenil, le dio otro título a Antioquia en la velocidad de los 200 metros. Está invitada para nosotros, para que nos cuente cómo se ha sentido con ese nuevo título que le ha dado al departamento. Pues la verdad, me siento muy feliz porque en este Interligas no le había podido dar una medalla de oro a mi departamento. Y estoy muy orgullosa de poder darle este reconocimiento tan grande. Y espero que consigamos muchas más medallas y que nos vaya muy bien en este Interligas. Es su segundo año, mirenla bien, es de las nuevas promociones del patinaje antioqueño que le va entregando a Colombia la renovación de este deporte a nivel mundial. Noviembre y diciembre se toma el patinaje a nuestro departamento porque incluso tendremos campeonato suramericano y por supuesto campeonato nacional Interligas de Hockey. La historia vamos a estar permanentemente contándoselas aquí en Hora 13 Noticias. Desde Arjona con Eric Fraser, el saludo cordial para Hora 13 Noticias. Abrazo, feliz fin de semana. Muchas gracias.